Chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hacer un Klappy Pasta. Este Klappy Pasta lo he querido hacer desde hace un montón de tiempo. Creo que lo quería hacer exactamente el domingo, pero no podía porque el domingo tenía un montón de cosas en la cabeza. Y estaba muy ocupado, pero ahorita tengo el tiempo libre para hacer este Klappy Pasta. Y pasado mañana, no se olviden que mañana voy a subir la batalla final de Plaga vs Vengadores. La batalla final. Y este Klappy Pasta no tengan miedo, porque este solo es un Klappy Pasta. Nada de esto es real. Así que por ningún motivo tengan miedo, que esto solo es para entretenerlos. Bueno, empezando con esto, les voy a contar mi experiencia. Todo esto pasó el lunes 25 de noviembre. Prácticamente dos meses o un mes antes de este mes de diciembre. Que por cierto, en este mes se va a estrenar Spider-Manuel Home el 15 de diciembre. Solo en México. Pero empezando con este tema, les quiero decir que lo que me pasó en el inicio, yo estaba jugando Maynikov. Que por cierto, eran las 3 con 35 de la madrugada. Mis papás no estaban, ni nadie de mi familia. Así que ya me dispuse a jugar Maynikov porque me gusta un montón de Maynikov y soy fanático de él. Así que estaba jugando. Y en eso que escuché unos sonidos súper extraños. Y me acerqué prácticamente y vi a alguien muerto. Todo hecho popo. Entonces, todo esto me salí del juego. Y volví a iniciar un mundo nuevo. Pero esto, me había entendido que todo esto estaba un poco raro porque en Maynikov nunca han mostrado algo así de horrible. Así que yo me dispuse a jugar otra vez. Pero en lo que estaba jugando otra vez de nuevo, escuché unos ruidos súper extraños en la cocina. Se oyó como si fueran platos cayéndose de la tarja. Así que yo dejé el videojuego en la mano. Y puse el celular a grabar. Pero no había nada. Así que yo no le hice tanto caso a eso. Y me dispuse a jugar otra vez. Y en eso que me parece un título que decía. Super Mario Bloss te va a venir a asesinar. Escóndete. Y eso me puso un poco asustado porque. Que hacen un videojuego de Mario Bloss con Maynikov. Porque dentro es otra compañía. Así que eso me puso un poco raro. Porque esto se me hizo un poco raro. Porque como iba a estar Mario Bloss aquí en Maynikov. Esa es la super extraña.